Porque en un principio fue muy rechazado y muy criticado por ser que él había sido ayudante de San Paoli y no había dirigido en ningún equipo. Y bueno, en un principio le dieron con un palo, pero él demostró con mucho trabajo, con mucha dedicación y con resultados también de que más allá de que no tenía experiencia como entrenador de otros equipos y tenía mucha capacidad. Y nada, se logró el objetivo con una renovación prácticamente completa de la selección a excepción de Otamendi, Di María y Messi. Después eran todos chicos nuevos en una etapa nueva de la Argentina y bueno, le dio resultado. Le dio resultado y por suerte se pudo coronar el campeonato del mundo que bueno, todo a la Argentina lo estaba esperando. Sufriendo, pero se pudo lograr. Martín, decía recién, fueron mis compañeros en Malasia 97 y Scaloni levantó la Copa del Mundo con la camiseta porque se la regalaron, hubo un intercambio así de camiseta. Me dijeron, yo no lo había visto al principio porque él no la tenía puesta. Después se la pone a la camiseta. A 18 de Malasia. Yo en el Mundial usé la número 15. Y nada, creo que por cábala la tenía ahí porque en ese momento ganamos la final a Uruguay con esa camiseta. Que yo la tengo también, la tiene mi viejo ahí archivada porque le pregunté, le digo la camiseta que sí, no, olvídate, ahí está guardadita, así que también la tenemos de recuerdo. ¿Cómo era su personalidad? ¿Él manifestaba en su momento que quería ser técnico? ¿Era un líder? Sí, él era un líder en la cancha, el que más jodía también. Yo lo comparo con el Papu Gómez o con Depol, que eran por ahí, son los que siempre están levantando los grupos, tenés jugadores por ahí. Por su personalidad, en mi caso también, que son gente tranquila, callados y bueno, pero ellos son los que siempre estaban levantando el equipo, en la cancha ordenaban mucho, daban muchas indicaciones y ya se veía en ese momento que él iba a ser, y él mismo nos lo decía, que iba a ser entrenador. Y en una nota también con Pekerman, él lo manifestó que desde chico ya se le veía pasta de entrenador y bueno, mirá lo que logró en tan poco tiempo. ¿Qué sentiste, no? Eso de Pekerman, que estén allí sus discípulos logrando el campeonato del mundo, un tipo que fue sin duda un gran educador del fútbol para ustedes. Sí, es increíble, increíble. Lo vi ahí también en las tribunas, la verdad que estaba muy emocionado, contento de que sus jugadores hayan logrado este triunfo tan importante. Así que, nada, escalón y también manifestó el aprecio hacia José, porque él es el maestro de todos nosotros, fue como un padre y bueno, la verdad que nos ha inculcado un montón de valores que llevaron a que hoy la selección sea muy respetada y esté en el lugar que corresponde. Martín, me decías fuera de cámara que por ahí has perdido el vínculo por esto de que han pasado muchos años, cada uno hizo su vida desde el fútbol y también la familia y demás. ¿No pudiste hablar con Escalón y cuando fue técnico de la selección, tengamos por ahí las posibilidades de esto que...? No quería, no quería hablar ni, digo, no va a ser cosa que lo sale. Dije, mejor que termine y después vemos si podemos conseguir ahí el contacto para poder saludarlo y felicitarlo. Pero sí, se perdió el contacto después de que vinimos del Mundial. Muchos fueron a Europa, otros se han desparramado por ahí y por ahí no hay la tecnología que hay ahora. Pero bueno, vamos a tratar de conseguir el número de él y obviamente felicitar a todo el cuerpo técnico que han sido compañeros.